Ahí en los Alpes suizos me parece que está un poco más fresco. ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, Enrique Plantei. ¿Cómo estás, Sergio? Qué placer hablar de nuevo con vos. El placer es mío porque además tengo la posibilidad de felicitarte de que por tercera vez vas a estar en los Juegos de Invierno, ya clasificado. Felicitaciones. Sí, la verdad que estoy acá con Mati, es mi entrenador, Mati Aureli. Hicimos un trabajo bastante distinto de lo que fue el ciclo olímpico-paralímpico pasado, el que encaramos para Corea, por todo lo que pasó en el mundo. Pero bueno, nos están saliendo las cosas, nos están saliendo muy bien. Venimos acá a Suiza hace más o menos 15 días. Estamos en un centro de esquí que se llama Sinal. Es un centro de esquí que está abierto solamente para los equipos que vienen a entrenar. Hay mucha nieve, la verdad que sí, está haciendo mucho frío. Ayer hicieron menos 17 grados bajo cero, así que la nieve está ideal para que podamos entrenar en las mejores condiciones. Y bueno, nada, estamos súper contentos por haber clasificado a los Juegos en el primer intento que fue hace una semana. Porque nos tomamos, vinimos acá a Sinal, nos fuimos un fin de semana a correr a Austria y volvimos de nuevo a Sinal. Y bueno, en esas carreras obtuvimos los puntos para poder entrar a Beijing. Con Matías de Irizzi, con Matías estuvimos hablando, con Matías O'Reilly. Estuvimos hablando en su momento de San Martín de los Andes. Matías, buen día, ¿cómo estás? Sí, sí, ¿cómo estás? Bien. Matías, bueno, todo este entrenamiento que incluyó parte en Cerro Castor, allí en Ushuaia, y ahora en Europa, incluye un gran sacrificio, una gran dedicación, dejar la familia, dejar los afectos, ponerlo todo, como me decías, no solo en el físico, sino también en la cabeza, en la preparación general de Enrique, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Sí, de hecho, ahora el fin de semana cuando fuimos a Austria, esas carreras, nada, Henry no lo cuenta, lo cuenta así medio por arriba, pero había mucha presión porque no teníamos puntos por los dos años o tres años anteriores que no se había podido viajar, y era mucha la presión ahí para poder lograr lo que en realidad queremos, que es estar en los Juegos, se obtuvieron 135 puntos, que eso te permite, además de correr los Juegos Olímpicos, que el mínimo es, o sea, 2.40, te permite correr Copa del Mundo también, entonces, nada, en un solo lugar, con mucha presión encima, haciendo bajadas, a mi entender, no las mejores, se obtuvieron los resultados, y eso, la verdad, que da un alivio y un empujón para lo que queda de trabajo muy, muy, muy importante. El ya haber asegurado los puntos para nosotros es un logro, nada, importantísimo, porque nos hemos medido acá con el equipo suizo y estábamos siendo fuertes, y nada, y fuimos ahí a Austria y, pues es como decíamos recién, la cabeza, la presión, el hecho de tener que llegar sí o sí, no poder jugártela al 100%, nada, no se vieron las mejores bajadas, pero por suerte los puntos llegaron, así que, nada, vamos a tratar de seguir trabajando como venimos trabajando, que creemos que es un buen trabajo el que estamos haciendo, y nada, y seguir teniendo objetivos, pasito a pasito, y ojalá poder volver con un diploma olímpico de China, así que, en ese trabajo estamos. Enrique, bueno, la presencia de Matías ahí, también de Triana, supongo que te dan una gran contención, una gran ayuda, el desafío de... Sí, 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 sí. ¿El desafío de Beijing es alcanzar algún logro o el hecho de participar ya es un gran premio? No, 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 claramente nosotros siempre planteamos objetivos, arrancamos, como te dije, con un ciclo olímpico distinto en el que no teníamos muy bien, no sabíamos muy bien dónde estábamos parados, porque teníamos poco tiempo para poder planear todos los objetivos, hoy estamos buscando, como dijo Mati, un diploma olímpico, o por lo menos estar dentro de los 10 del mundo, en alguna de las disciplinas en las que vaya a competir. Estoy, por lo menos yo, dentro mío, estoy intentando estar lo más tranquilo posible, estoy intentando estar disfrutando mucho, y tratando de sacar la mejor esquiada posible, sin presionarme tanto, sí, obviamente tengo momentos en los que me tengo que medir, como fue el campeonato pasado en Austria, con el que obviamente tengo que cumplir y tener que sacar puntos para poder llegar a una competencia como es la de Beijing, pero realmente hoy estoy intentando sacar el mejor deportista que tenga adentro, mi mejor versión dentro de los trazados de esquí, así que bueno, estoy con esa cabeza, y ojalá que eso haga que traiga muy buenos resultados de China, que traigamos. Enrique, con todo el equipo te volvés a Argentina y después te vas a China el 28 de febrero, o te quedás por allá? Nos vamos a pasar las fiestas en Neuquén, a Argentina, y después nos volvemos en los primeros días de enero, tenemos el campeonato del mundo, que es el mundial de esquí, que se compite casi todo enero en Noruega, después volvemos, todavía no tenemos muy claro si vamos a hacer en Andorra o en Italia, el mes previo a los Juegos, que va a ser febrero, y el 28 de febrero entramos a la Villa Olímpica. La nieve que te espera, ¿qué dice Mati? Que la semana que viene tenemos la World Cup, primero tenemos en Austria unas pruebas de velocidad como para poder asegurar los puntos también en las pruebas de velocidad, porque ahora aseguramos los puntos solamente para las pruebas técnicas, que es Slalom gigante, vamos ahora a Austria a tratar de asegurar los puntos en velocidad, y después vamos a una fecha de World Cup en San Moritz para ser todos gigantes y todos de Slalom, antes de volvernos a casa para la fiesta. Bien, todavía, bueno, Enrique, Matías nos está poniendo ahí un montón de desafíos antes de llegar a las fiestas. Te quería preguntar, ¿en qué disciplinas vos pensás que vas a poder participar en Beijing, más allá de que te faltan algunos puntos en algunas? No, yo creo que voy a competir en las mismas que competí en los Juegos pasados, Super Gigante, Super Combinada, que es una manga de Super Gigante y una de Slalom, Slalom y Gigante, son cuatro disciplinas. Entonces, creo que, o sea, mi objetivo es llegar a las cuatro. La única disciplina de no corro es una que se llama descenso, pero bueno, también es una disciplina que cuesta bastante entrenarla y no tengo mucho entrenamiento encima, entonces creo que a esa no llego. El último tiempito antes de ir a Beijing, ¿es posible que estés en Italia? ¿Esa es la nieve más parecida a la que te espera en China? La nieve más parecida, por lo que venimos escuchando, va a ser una nieve parecida a la que se entrenó en el Castor, la que se entrenó a los primeros días acá en Sinal, en Suiza. Es una nieve cañón, totalmente artificial, dura, que tiene buen agarre, o sea, no es muy hielo, pero bueno, es muy parecida a la que entrenamos la semana pasada acá en Sinal, en Suiza. Enrique Plantei, Matías O'Reilly, bueno, también para Triana, felicitaciones, un abrazo inmenso para ustedes. Mucha gente de Tierra del Fuego que quería saber cómo les estaba yendo. La gente de San Martín de los Andes que quiere ver allí a Matías, que hace rato que anda hace unos días por Europa. Quique, para vos, un abrazo grande, muchísimas gracias, y seguiremos cerca para ver cómo les está yendo. Sergio, bueno, muchísimas gracias, ojalá que podamos hacer una llamadita desde China, y así le muestro un poquito a la Villa Olímpica. Le voy a mostrar un poquito, acá voy a dar vuelta a la cámara para que vean lo lindo que está todo esto por acá. Esta es la vista, estamos justo recién llegados de entrenar en la habitación del hotel. Esa es la vista que tenemos, y ese es el cerro, la montaña Beso, que es el pico más alto de acá de la zona. Así que bueno, para mostrarle un poquito, darle un poco de envidia a la gente. Igual ustedes están con calorcita, así que están en otro. Te pasamos un poco de los 29 grados 30 que tenemos a esta hora, y vos danos un poquito de fresco porque realmente está insoportable. Abrazo grande, chicos. Le mando un abrazo grande para todo Neuquén.